...bañar el petróleo en color esperanza... Bien, luego tuvimos audiencias, a las 5 y media otra reunión muy importante, evaluación del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Esto tiene un potencial enorme, es la universidad del sector público, lo que se llama en Francia LENA, la Escuela Nacional de Guión, Escuela LENA, ¿qué significa? De Administración. ¿Ok? Es clave, miren, Lee Kuan Yeo, el primer ministro histórico de Singapur. Ahora, Singapur es un ejemplo de desarrollo, porque Singapur en 1950 era más pobre que Ecuador, era una isla de pescadores, con 2 millones de habitantes, con una diversidad de nica impresionante, malayos, chinos, hindúes, etc. Hoy es uno de los países más desarrollados del mundo, el que tiene el mejor servicio público del mundo, la aerolínea Singapur Airlines es de las mejores del mundo, de las más altas productividades del mundo, más limpieza del mundo, ahí voten un chicle, se prohibió masticar chicle para evitar votar los de Nazcai. ¿Qué falta de libertad en Singapur? Voten un papel y verán la multa que tienen, ¿qué falta de libertad? En todo caso, para algunos, eso es falta de libertad. Lee Kuan Yeo fue un modelo de derecha. También hubo condiciones o políticas muy especiales, ¿no? Singapur estaba muy cerca de Camboya, la guerra de Camboya, cerca de China, entonces tenían que demostrar que el modelo capitalista superaba al modelo comunista, Malasia tenía guerrilla comunista, etc. Entonces tuvo mucha apertura externa, pero obviamente también es mérito de Singapur y de Lee Kuan Yeo a su gran líder histórico, pero fue un modelo de derecha. ¿Pero saben lo que dice Lee Kuan Yeo cuando le preguntan cuál es la clave para el desarrollo? Un Estado eficiente, eso le dice Lee Kuan Yeo. De derecha, un Estado eficiente. Y es cierto, porque el Estado es la representación de la sociedad por medio de la cual, por medio de esa representación hace acción colectiva. Así que como hay problemas individuales que el Estado no tiene que meterse con quien se casa uno, donde quiere vivir, si quiere consumir o invertir, o ahorrar, porque algunos quieren que decidamos eso. Esas son las imposiciones, los fondos de reserva obligados y esas cosas. O en los décimos terceros, los sobresueldos en vez de mensualizar. No, es que yo gasto mucho, entonces como me voy a gastar, ustedes me ahorrando y me paguen diciembre. Eso es problema individual, no es problema colectivo, si me explico. Pero sí hay problemas colectivos, y muchos. Los caminos, una familia no puede construir un camino, la sociedad sí puede construirlo. El sistema educativo, etc. Entonces debemos ser eficientes para esa acción colectiva, es clave para el desarrollo. Y hay muchísimos problemas colectivos, muchísimos. Y depende de cada sociedad, puede ser que esos problemas colectivos sean mayores que los problemas individuales, se necesite un Estado más fuerte, etc. Pero la regla es que se necesite un Estado eficiente. Bueno, el IAEN es clave para ese Estado eficiente. Hemos mejorado. Esto estuvo mucho tiempo en manos de Fuerzas Armadas. Y por eso cuando un ex jefe del Comando Conjunto dijo que los civiles no sabíamos de seguridad, yo le dije, pero si es culpa de ustedes mismos, ¿cuántos años tuvieron el IAEN y a cuántos civiles prepararon mi inseguridad? ¿Verdad? No he escuchado respuesta todavía, por si acaso. En todo caso, todavía está en manos civiles, es la Universidad del Estado, pero podemos sacarle mucho más provecho. Se ha avanzado, pero falta mucho por avanzar. Por ejemplo, debemos estandarizar los cursos para que la gente que ingresa al servicio público, cómo manejar compras públicas, ICI-JEF, KIPUS, etc. Y este problema es más grave, con todo respeto. En el gobierno central, por supuesto que hay el problema, pero sobre todo en los municipios, donde la gente no sabe manejar sistemas informáticos, no sabe compras públicas, no sabe KIPUS, no sabe ICI-JEF, donde no hay adecuada preparación para planificación, manejo financiero. El IAEN es el llamado a llamar esto, a llenar estos vacíos. Pero descubrimos en esa discusión que el problema es mayor. El IAEN tiene un rol central, pero se necesita un verdadero sistema de capacitación de servidores públicos que no lo tenemos. Ya doy la orden para que construya ese sistema y yo no, nuestro ministro coordinador de talento humano y conocimiento, porque es básico para un Estado eficiente. Pero también nos falta un programa integral de capacitación del sector privado. El SECAP, ¿qué he hecho? El buen corazón, ¿no? Primero la plata se ha gastado en modernizar todos sus centros de capacitación. Vayan al COCA y verán tremendo centro de capacitación, subutilizado. Segundo, que capacitar ahí para asistente a enfermería, para el otro, para que salgan de la pobreza. Esa no es la visión correcta. No es sólo para que la gente salga de la pobreza, sino en función de las necesidades del país. Por ejemplo, queremos ser potencia turística. ¿Qué preparación tienen nuestros meseros? Tenemos cerca de 60 mil meseros. ¿Quién capacita meseros? ¿Quién certifica meseros? Diciendo, este señor sí sabe servir. Y queremos ser potencia turística, Sandrita. Eso lo puede hacer el SECAP. Entonces, también nos falta un verdadero sistema de capacitación. Ha habido mucho voluntarismo, mucha acción aislada y con bastante plata, porque tenían preasignaciones, etc. Nos falta un verdadero sistema de capacitación, público y privado. El sector público puede ser el IAE en la clave. El sector privado, el SECAP. Entonces, ya estamos construyendo todo esto. Y también el SECAP puede contribuir al sector público. Tiene una infraestructura en cada territorio. El IAE básicamente lo tiene en Quito. Entonces, para capacitarse en el Quito, y si es, pueden ir a los centros del SECAP. También hemos preparado cursos online. Aquí sí cabe la formación online para actualizaciones de los reservadores públicos. Un fuerte departamento online, de educación online, en el IAE. Se ha avanzado, pero falta mucho por hacer. Y nos dimos cuenta que lo que falta no es solo el IAE mejorar, sino un verdadero sistema de capacitación pública e incluso un verdadero sistema de capacitación privada en función del Estado, en función de las necesidades del país. No estas cosas aisladas de buen corazón, cuyo impacto se diluye, se dispersa, y no hay cambios sustanciales. Veamos algunas estadísticas de cómo ha mejorado el IAE. Bueno, teníamos, imagínense, en abril 2014, y ha habido grandes fallos en nuestro gobierno, y varios rectores, prohombres de la República, pero hicieron un trabajo muy insatisfactorio aquí. Yo le encargué por eso a Guillón, pese a que era ministro, dirigía el IAE, y las mejoras son claras. Abril 2014, tenemos 51 docentes. Diciembre 2014, 95. Abril 2014, 155 administrativos. ¿Cuántos alumnos teníamos? Menos que 155. Tenemos 120 alumnos y 155 administrativos, imagínense. Teníamos más capitanes que marineros. Teníamos más administrativos que alumnos. Era un desastre. Y hay nuestro gobierno, que hay que hacer una mea culpa. Hoy son 123 administrativos y el triple de estudiantes. Esto significa que si antes del personal 75% era administrativo, 25% docente, hoy es 56% administrativo, todavía demasiado, pero 44% ya es docente. Sigamos. Antes, un profesor, ¿no?, ganaba 2.747 dólares, hoy 3.600 dólares. Por eso tenemos más profesores tiempo completo, el incremento es de 30% en un año. Sigamos. Esto es un gráfico que no le entiende nadie, ¿eh? Sigamos. Y esto es importante. Se está fortaleciendo la unidad de formación online, formación a distancia, ¿ya? Para esa formación continua y actualización de nuestros servidores públicos. Pero es claro que no tendremos un Estado más eficiente si no tenemos servidores públicos mejor formados. Puede ser un abogado, pero un abogado no sabe compras públicas, a no ser que sea especializado en eso. Pero no va a saber manejar el sistema ICGEP, de seguimiento de compromiso financiero. El KIPU, para seguimiento de compromiso presidencial. Entonces tiene que tener todas esas capacidades. Y la idea es que el IAEN lo haga con el SECAP. Bueno, le dejo la palabra a Guillaume Ló, nuestro Ministro de Talento Humano y Conocimiento, para que precise más detalles al respecto. Adelante, Guillaume. Gracias, Presidente. Compañeras, compañeros, buenos días. Sí, realmente el IAEN tenía un problema fundamental, es que tenía muy pocos estudiantes, ya lo vimos, demasiados administrativos, pocos profesores. No era una universidad, era una universidad sin estudiantes y sin profesores. Entonces lo más importante fue de cambiar de esta universidad con ocho pisos, pero uno solo de aulas, y siete pisos de oficinas, para realmente tener un IAEN. En este momento ya tenemos cuatro pisos de aulas, es todavía insuficiente, pero bueno, estamos haciendo toda una reforma de infraestructura para acoger estudiantes. Una universidad necesita claramente tener estudiantes. Esta baja que vimos, que todavía es insuficiente, de la proporción entre administrativos y docentes, tiene que seguir. Tenemos que llegar a un IAEN con 75% profesores y apenas 25% administrativos, como pasa en las mejores universidades del mundo, y en los próximos meses vamos a ahondar esta reforma. Esto ha permitido liberar recursos también para lo que vimos en la segunda lámina, Presidente, que es el incremento salarial, para poder traer cada vez mejor talento humano. Y finalmente el tema, que es lo más importante que vimos en la reunión, un verdadero sistema de capacitación al sector público, que tiene que ir también de la mano con sistema de capacitación al sector privado. Pensamos que el IAEN tiene que jugar un rol muy importante. Hemos creado una institución que se llama Forma y vamos a trabajar para poder llegar a una masa crítica de servidores públicos, sobre todo en los GATS, a través de estos cursos en línea también. Acá tenemos que hacer cursos en línea de calidad. No podemos hacer la típica educación a distancia que carece de calidad, que es de estos cursos de dos horas del sábado y luego se da un título sin garantizar realmente el aprendizaje, sino que estamos trabajando arduamente para que nuestros servidores públicos en todo el país puedan recibir una capacitación en compras públicas, en derecho público, en planificación, en todas estas cosas que realmente necesitamos consolidar en el Estado y que sea de la mejor calidad. Entonces, nuestro compromiso, Presidente, en los próximos meses, es seguir trabajando para que el IAEN sea realmente una universidad de excelencia y no un lugar víctima de la burocratización y de la inercia. Bueno, esto es uno de los espacios donde yo creo que en ningún lugar estamos peor que antes. Estamos mejor que antes. Pero donde no ha habido revolución todavía, porque en otros lugares, en otros espacios, educación, salud, vialidad, política internacional, donde se ha revolucionado todo. Aquí hemos hecho reformistas. Y ahora revolucionar el IAEN y orientarlo a las necesidades del país. Va a tener un importante centro de investigación. Pero es la que no se me piense, no me investiguen, como por ahí vi algunas publicaciones, que el problema chino, que Rusia, etc. Sino cosas tan sencillas como, por ejemplo, que no haya duplicidad de funciones en el Estado ecuatoriano, la simplificación de trámite, etc. Nuestro problema, sobre todo. Que el IAEN nos permita, sea el gran centro de reflexión del Estado ecuatoriano para identificar los problemas y la solución. Y quiero decirle otra cosa. Le falta mucho, obviamente, al gobierno central. Pero ahí está el mayor problema. El Estado central ha mejorado muchísimo. El mayor problema está en los gobiernos locales. Y no quito Guayaquil. Que algo tienen de fortaleza, aunque todavía tienen deficiencias. Pero hay gobiernos locales que carecen absolutamente de todo. Rentas, estructura, institucionalidad, infraestructura. Y talento humano también. No hay directores capacitados para planificación, financieros, etc. Entonces, es capacitar todo el Estado. No solo el Estado central. Y el IAEN tiene un rol fundamental. Recuerden, la clave del desarrollo, lo digo Li Kuan Yeo, primer ministro chino, es un Estado eficiente. Bien, y para tener un Estado eficiente, debemos tener servidores públicos altamente calificados y motivados. Adelante, Guillón. Bien, luego de esta reunión...